Un elefante muy elegante La trompa molaca, la trompa gigante Uh, molaca, uh Gigante Hey, gigante Hey, let me take you to the zoo Zo 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 Seré tu pantera negra Look at you, look at you Serás conmigo alegre Llevaré a la jungla Jungla, la, 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 la Vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa Un elefante muy elegante La trompa molaca, la trompa gigante Uh, molaca Uh, gigante Hey, gigante Hey Let me take you to the zoo